Buenos días, estimados seguidores de Laboroteca. Soy Ignacio Solson, abogado laboralista y en este vídeo voy a explicar cómo actuar en aquellas ocasiones en las que un trabajador está de baja médica y la empresa no cumple con el pago delegado del subsidio de incapacidad temporal. Veréis quién tiene la responsabilidad de pagar en esos casos el subsidio por enfermedad, incluso en aquellos casos en los que la empresa sea insolvente. Buenas tardes, hoy os hablo desde Albacete, tierra de hidalgos, quesos manchegos, miguelitos, navajas, cuchillería artesana, etcétera. Estoy aquí porque mañana tengo un juicio, uno de tantos, porque realmente ya hace más de tres años que litigo en esta ciudad, dado que a mediados del 2018 me contrataron un par de trabajadores para que les llegase un asunto de impagos reiterados en el salario y bueno poco a poco se fueron pasando el teléfono al boca a boca y tal y entre pitos y flautas pues ya he llevado más de una veintena de procedimientos judiciales en esta ciudad y mañana pues tengo un juicio de tantos como digo. Ya os iré explicando sobre la marcha, sobre qué va el tema y bueno comentaros que me encanta esta ciudad. Albacete es una ciudad castellana auténtica y cada vez que vemos lo paso genial. Y nada, ahora de momento me voy al hotel a ver qué tal la habitación que me han reservado y ya os iré contando sobre la marcha. Pues esta es la habitación que me han reservado hoy, no os lo perdáis. Este es el hotel donde me quedo yo habitualmente cuando vengo a Albacete pero hoy por lo visto había una reserva masiva de una empresa de Murcia y tenía el hotel completo entonces me ha tocado alojarme en el ático y de los horrores. Buenos días amigos, bueno ya se ha ido de la cámara de los horrores y ahora voy a ver qué tal se me da el trabajo de hoy. Lo que voy a hacer en el juzgado es reclamar un subsidio por incapacidad temporal. Una trabajadora ha cogido la baja médica y la empresa pues incumplió con su obligación de pago delegado de ese subsidio de incapacidad temporal y en estos casos cuando la empresa no cumple con el pago delegado lo que se hace es reclamar el pago directo a la mutua en mediante unos formularios que tiene cada mutua en su página web y bueno así lo hicimos. Lo que pasa que por lo visto hay algunas mutuas que no pagan voluntariamente el subsidio hasta que llegas a juicio. Supongo que lo harán para disuadir o para ahorrarse algunos euros de algunos trabajadores que no están dispuestos a llegar al final de un proceso judicial. Ya os contaré qué tal sale hoy y bueno voy hacia allá y nos vemos en un ratito. Bueno pues ahora salgo del juicio, ha ido todo bien, todo sobre ruedas. He hablado con la abogada de la mutua antes de entrar en la sala y me ha comentado que estaba perfectamente de acuerdo con la reclamación que hemos presentado. Efectivamente la mutua tiene responsabilidad en el pago directo de este subsidio por enfermedad puesto que está acreditado que la empresa ha incumplido con su obligación de pago delegado. Y en estos casos existe un principio de automaticidad de las prestaciones que para este caso concreto obliga a la mutua a pagar el subsidio por incapacidad temporal. No obstante la abogada de la mutua me ha comentado que no puede allanarse, no puede conciliar conmigo este asunto y porque necesita una sentencia condenatoria para justificar el pago directo del subsidio por enfermedad y posteriormente ejercer acciones que considero oportunas contra la empresa. Y bueno, con esto espero dar por zanjado este asunto, espero que no dé más problemas y que la trabajadora cobre ya finalmente el subsidio que por derecho le corresponde.